Sin cielo, sin tierra, sin aire y sin mar, bebí de la fuente que había en mi portal y cual mi sorpresa comencé a volar y todos mis sueños yo los vi pasar El gato, la cobra, el cuervo y el pez me enseñaron cosas que quiero aprender y en esa mañana salió a pasear y a paso quedaba más tranquilidad Dime querida llamita de vela, ¿por qué te apagás en tu propia acera? Si no es más que el fruto de tu luz y calor, aguanta encendida si no te hago yo Dime querido viento de los mares, ¿qué voces me traes de otros lugares? Eres el alma del mundo, genera el amor y tú lo repartes con tu amigo el sol Los cuatro elementos quisieron me hablar para decirme que todo escrito está Y dando las gracias por esa señal, todo el universo empezó a conspirar De todas las vidas que quisieron ser, sintieron su esencia y incluyeron poder ¿Quién tendrá las miendas de esta creación? ¿Qué mano escribe y se inventa el río? Dime querida llamita de vela, ¿por qué te apagás en tu propia acera? Si no es más que el fruto de tu luz y calor, aguanta encendida si no te hago yo Dime querido viento de los mares, ¿qué voces me traes de otros lugares? El alma del mundo genera el amor y tú lo repartes con tu amigo el sol Era una tormenta en los mares del sur, se rompió mi barca y llegué al limón Hallado en la playa sin poder mover, mi cuerpo atrapado hasta que desperté Salí de aquel cuento, a otro libro salté, como un alquimista sentí mi papel Mirando la sombra, mirando la luz, comprendiendo vidas de sol y cera Dime querida llamita de vela, ¿por qué te apagás en tu propia acera? Si no es más que el fruto de tu luz y calor, aguanta encendida si no te hago yo Dime querido viento de los mares, ¿qué voces me traes de otros lugares? El alma del mundo genera el amor y tú lo repartes con tu amigo el sol Dime querida llamita de vela, ¿por qué te apagás en tu propia acera? Si no es más que el fruto de tu luz y calor, aguanta encendida si no te hago yo Dime querido viento de los mares, ¿qué voces me traes de otros lugares? El alma del mundo genera el amor y tú lo repartes con tu amigo el sol El alma del mundo genera el amor y tú lo repartes con tu amigo el sol Dime querida llamita de vela, ¿qué voces me traes de otros lugares? El alma del mundo genera el amor y tú lo repartes con tu amigo el sol Dime querida llamita de vela, ¿qué voces me traes de otros lugares? El alma del mundo genera el amor y tú lo repartes con tu amigo el sol Dime querida llamita de vela, ¿qué voces me traes de otros lugares? Dime querida llamita de vela, ¿qué voces me traes de otros lugares?